en el episodio anterior dejaba indonesia para embarcarme en otra total nueva aventura bueno familia llegué a la maravillosa filipinas mar azul arena blanca y relajo total pero para llegar a esto tuve que pasar por un par de situaciones que se las voy a contar ahorita luego de dejar a mano en el aeropuerto yo me tiene que quedar una noche en el hostel está bastante bueno para pagar cuatro dólares el plan era encontrarme con un amigo cenar y volver a casa para descansar porque el día siguiente tiene que volar muy temprano y en Kuta puedes tomar una moto que es como si fuera un uber esta moto me salió solamente medio dólar y lo pagué con tarjeta a ver yo sabía que Kuta era salvaje pero no tanto ahora este tipo que me está que me lleva a la casa que es el mismo aplicación que usé para venir al restaurante está ofreciendo merca yo le dije que no porque me estoy yendo a dormir pero me está ofreciendo ahí cada dos segundos que pasamos me está volviendo así así que mejor voy al hostel Kuta está loquísimo la verdad no parece nada lo que es Bali lo que viste en Bali en Luwatu super tranquilo aquí es una ciudad gigante parece no me ha gustado tanto la verdad yo por este hostel pagué 3.5 dólares en la noche y si tiene piscina era hora de listarse para ir al aeropuerto tenía que llegar temprano porque no quería pasar el apuro que normalmente paso no sé por qué siempre llegó tarde a lugares teniendo tanto tiempo para listar si a mí me pregunta si vale la pena necesitar Kuta chicos son las 11 de la mañana ya estoy en el taxi para ir al aeropuerto estoy en Kuta llegando digamos en cinco o diez minutos por eso me quedé aquí en Kuta porque es muy conveniente no me gusta Kuta para serles sinceros es demasiado para mí muy fuerte la pequeña ciudad aquí con esteroides pero es conveniente si te quieres quedar cerca del aeropuerto y no pagar mucho en taxi el taxi te va a costar como dos dólares hasta el aeropuerto y te van a dejar adentro para que tomes tu vuelo les juro familia que ya perdí la cuenta de cuántas veces he estado en un aeropuerto pero algo que me gusta hacer mientras espero la salida de los vuelos es que me llena el alma de niño la verdad es mirar los aviones se ven tan pequeños que parece que los pudieras controlar que los pudieras agarrar me olvidé de comer de tomar desayuno tengo hambre la comida está cara en el aeropuerto pero a ver mi destino final era filipinas pero tuve que hacer una parada técnica por cuatro días en malasia para poder tramitar mi visa para el gigante ventana se supone que tardaba cuatro días y era todo lo que fue a hacer a Kuala Lumpur no se confíen en el aeropuerto de Kuala Lumpur es muy muy grande estoy cambiando todas las monedas que tengo de todos los países con moneda de malasia ahora ya tengo dinero ahora falta encontrar el bus que nos lleve para el centro de la ciudad que está aquí cerquita parece de Kuala Lumpur esto entenderá es salud los grandes son planes de bajos están hojas donde zitten lo Harper התest te meto Barcelona en Kuala Lumpur después de un mes y una semana. Lluvia por todos lados. Pero lluvia torrencial, ¿eh? Sí. Uno, dos, tres. Ya tenía todo listo, ¿eh? ¿A qué lugares ir? Mi itinerario, la ubicación de los lugares y las reservas de hoteles. Y como siempre, Henry dejó un pequeño detalle fuera de su cálculo. El Año Nuevo Chino. Normalmente en los países donde se celebra el Año Nuevo Chino, todo cierra por esa semana prácticamente. Este era mi tercer intento de sacar la visa. Bueno, decidí cambiar de planes ligeramente. Me fui para Europa. Pero eso ustedes ya lo saben. Y si no lo han visto, voy a poner el enlace en la descripción. Ahora volvemos a Kuala Lumpur. Ahora, gente, les voy a contar un pequeño secreto. Ya llevo tres meses viajando en Asia. Y todo lo que escuchas en este continente es que es súper barato. Es demasiado barato. Es súper recontra, hiper barato. Bueno, como no tenía nada más que hacer en la ciudad, intenté grabar dos videos. En el primero iba a comparar el costo de vida entre Kuala Lumpur y mi ciudad natal, Lima. Por alguna razón paranormal no puede terminar el video. Lo que sí resalto de este día es mi visita al minimarket. Y además que conocí a un local cuando me senté a comer en un restaurante cercano al hostel. El tipo me contó su vida, me contó su historia sin que yo quisiera. A ver, eso es lo interesante de, digamos, comer en lugares locales. Yo me senté y el tipo a los dos segundos se sentó, pero no tenía que comer. Él solamente se sentó, compró una bebida para hablar conmigo y explicarme sobre su cultura. Regresé a la casa porque el día estaba terriblemente caloroso. Así que vamos a esperar unas horas para seguir con este episodio. Porque no podía más, se los juro, no podía más. Un paréntesis para decirle que este tipo no para de dormir. Son las 2 de la tarde y miren. Está ahí durmiendo. Increíble lo que la gente puede dormir, la verdad me gustaría dormir tanto. Ahora sí, de vuelta al video. El segundo video que intenté grabar, sin éxito alguno, fue el de colarme a las Torres Petronas. Jamás me he colado en mi vida ni en la fila de supermercado, pero igual intenté a entrar a uno de los lugares con más seguridad en el mundo. Y tengo que encontrar la manera de subir a las Torres inmiscuyéndome. ¿Ves que cuando haces videos quieres hacer cosas locas? Bueno, esta fue un total fracaso. No tuve ni el valor ni la personalidad de presionar un poco más. Solo me dijeron que no y acepté. No sirvo para estar. Guau chicos, acabo de subir a las Torres. La vista es increíble, miren lo que es. No, la verdad que no. Es una pareja aquí que encontré porque hoy día no se puede subir y parece que está carísimo para entrar. Así que voy a seguir dando vueltas para ver que puedo hacer. Y mi misión es subir a las Torres sin tener que apagar. Como no tenía mucho tiempo de descansar, intenté tomarme una foto sin gente en las Torres Petronas. Mis ideas de contenido iban de mal en peor. Y los lugares turísticos me aniquilaban de nuevo. Aunque sin duda, esta es una de las construcciones más lindas y espectaculares que he visto y vivido. Miren lo que es. Con el edificio voy a tratar de sacar una foto limpia. Aunque con la cantidad de gente que veo ahorita. ¿Cuánto es para uno de los grandes? ¿Cuánto es? 45. 45. Para uno, 25. A ver, ok. El tráfico y el calor de Kuala Lumpur que hoy día está, me ha sometido desde el principio del fin. Están complicando ese episodio, pero vamos a terminarlo en un ratito para no morir en el intento. Ahora sí, la historia que estaban esperando. Mi encuentro con la policía Malaya. Malaya viene de Malasia. Es muy delicioso. En mi intento por colarme a las torres patronas gratis, me di un descanso en el parque hermoso bello que se encontraba detrás de las torres. Y ya ven, cuando el día está lindo, caluroso y uno quiere descansar, me da ganas de fumarme un pequeño cigarro. Bueno, aquí comienza mi pequeña historia de terror paro cardíaca. Cuando me estaba fumando el cigarro, un grupo de policías, más de 15 para ser específicos, se acercaba a mí de manera sospechosa y estratégica. Y por todos los flancos. Les juro, les juro, que venían por todos los lados. Me puse nervioso naturalmente porque pensé que venían a arrestarme por fumar en vía pública o algo parecido. Ya ven que en Asia muchas veces se manejan en leyes muy muy estrictas y nunca saben lo que va a pasar. La verdad que no sabía qué hacer. Si pedí perdón o comerme el cigarro para que no quede vigente. Lo pensé. Increíblemente los policías solamente querían conversar y fumarse un cigarrito conmigo. Hasta ahora sonrío de solo recordarlo. Un momento increíble. Pasar del miedo a la sonrisa en solo minutos. Todavía seguía sin creerlo. Sentía que ya éramos amigos. Conversamos mucho rato de cosas que no tenían mucho sentido de verdad. ¡Eh! ¡Ven con la foto! Espera, vamos a tomar una foto. ¿Estás en inglés? Sí. Al final me despedí de todos. Hasta con los que nunca hablé. Uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar. La verdad que uno nunca sabe lo que nos puede pasar el día de mañana. Es por eso que ese día aprendí que nunca hay que juzgar antes de tiempo. Les juro que yo estaba aterrado. Aterrado al punto que mis manos comenzaron a sudar. Y tuve que romper el cigarro en dos. Los tipos venían hacia mí y dije, como que, hola, ¿está todo bien? Sí, me dice, sacaron el cigarro y dije, oh, gracias. Gracias Virgen María, Dios, Señor de Uruguay, todos los santos de Perú. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué historia le veo ahí, eh?